Madrid, 1969. La ciudad se dispone a celebrar el 14º Festival de la Canción de la Eurovisión, honor que por derecho propio corresponde a España como triunfador absoluta del último Eurofestival. El escenario va a ser el Teatro Real, tan lleno de recuerdos, rescatado de nuevo para la música después de varios lustros de olvido y de silencio. Pero como los tiempos cambian, sus oros, azules y granas van a escuchar una música distinta a la que embelesara a nuestros abuelos. La técnica invade sus rincones, trepa por las ventanas y penetra en el interior para recoger todos los matices de unas voces nuevas, de unos ritmos nuevos que nada tienen que ver con los ecos lejanos de Wagner, Puccini, Verdi o Donizetti. Ha llegado el momento solemne. El gran órgano del Teatro Real entona la sintonía de Eurovisión. Sus acordes se expanden por la sala y llegan hasta los últimos rincones del teatro. El gran órgano del Teatro Real entona la sintonía de Eurovisión. El gran órgano del Teatro Real entona la sintonía de Eurovisión. El gran órgano del Teatro Real entona la sintonía de Eurovisión. El gran órgano del Teatro Real entona la sintonía de Eurovisión. ¡Gracias! 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 Coffee Gel Hacem Previa Revisita Und blown up del踵 Unión Europea a Madrid Bienvenido a todos los espectadores que están mirando a este evento a laically Meghan ... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡V Cottwościo! ¡Buen Paul! ¡Gracias! ¡Bueno! ¡Bueno Ihnen! ¡Bueno! ¡Bueno, Buenas noches. 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 ¡Gracias por ver! 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 Y desde Madrid, Lulú se va a las Bahamas, el viaje de luna de miel. Leni Cour con la guitarra española en la mano, dispuesta a defender la canción de los Países Bajos de Holanda, de Troubadour. ¡Gracias por ver! 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 Sír und beide, en Moll und Indú. Bonjour, bonjour. Trima es sie wunderbar. Sie kann mich schöner sein. Und sie gehört nur den Verliebten allein. Bonjour, bonjour. Es ist schön, dich mal wiederzusehen. Bonjour, bonjour, nur bei dir schaut die Sonne so schön Was ich erlebe mit dir, das ist alles Llamour Bonjour, bonjour Bonjour, bonjour, sagen alle, die dich hier nicht sehen Bonjour, bonjour, schlägt die Uhr und für uns lässt sie stehen Lass dich ein Denkmal, denn gut, darauf warte ich nur Bonjour, bonjour Oi, 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 så glad jeg skal fly Var ikke lenger han har noen på sin Oi, 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 da skal det bli fest Og jeg skal være den eneste hjelp Oi, 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 så glad jeg skal fly Når jeg kan slippe konkurrensene fri Oi, 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 leder med deg Ja, det er toppen av livet for meg Ja, ja, det er den kjekkeste karl La, 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 la Den saken er klar La, 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 la Men han har for stor appetit La, 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 la Og mini invin La, 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 la Han flyr etter Eva, lite og ande Og fonstres der vid som fisken i vande La, 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 la La, 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 la La, 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 la Y ahora Alemania La canción décimo tercera, la trece. Desde Alemania nos llega Prima Ballerina. Autor de la melodía es Hans Blum. Dirige la orquesta Hans Blum. Intérprete, Siv Malmquist. Siv Malmquist, la intérprete es de nacionalidad sueca. Prima Ballerina, canción en Casaschok. La única en este estilo del festival. Prima Ballerina Prima Ballerina, prima Ballerina. Ewig zu den Glocken schwingt Hans Blum. Du bist schön in deinem weißen Kleid. Du musst dich drehen. Aber nie zu zweit, da quaint dein Herz. Wenn die Nacht die Galilie von ihrem Liebsten singt. Prima Ballerina, prima Ballerina. En dessinant la forme d'une ange, il donnera au ciel sonre et soleil. En dessinant l'oiseau qui inventera la fleur. En cherchant le bruit de l'eau, il entendra le bruit du cœur. En dessinant les branches d'une étoile. Il trouvera le bruit du cœur. Il trouvera l'enfant et le chemin des grands. Des grands qui ont gardé un regard émerveillé. Pour les fruits de chaque jour Et pour les roses de l'eau. Il trouvera le bruit de l'eau. Ou 그래도 danses petites belles ominoles. Il trouvera l'enfant et vos fonds. Ah, c'est la Reine. Et sonne. Quer geral-ton de l'eau ? Ou keywords du mês. en el mundo, en cada esquina estrujada. Olhos de anillo, de la izquierda escura, de la derecha, de la desventura, por escondida, un aire encantada, lenta perdida, lenta encontrada. A miña terna aventura, casca de paz desamparada. A miña terna... miña lonjura... por miña perdida, por miña chava. ¡Suscríbete! 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 2 votos, la Suiza 2 votos, 2 votos, Alemania 3 votos, Alemania 3 votos, Estos son los 10 votos que ha otorgado el jurado de Yugoslavia. Laura Valenzuela solicita del jurado de Luxemburgo sus votaciones. España, 2 votos, España, 2 votos, España, 2 votos, Royaume-Uni, 4 votos, 4 votos para la canción Bumbanabang del Reino Unido, Para los Países Bajos, la canción holandesa, 2 votos, Un voto para la canción francesa, Y un voto para la canción de Finlandia. Este ha sido el resultado de la votación del jurado de Luxemburgo. Y en primer lugar, con 6 puntos, Bumbanabang. Laura Valenzuela y todos los jurados, los 16 jurados, Se dirigen los unos a los otros en inglés y francés, Los dos idiomas oficiales de la Unión Europea de Rayodifusión. Este es el secretario del jurado de Madrid, Y aquí está la votación. Gracias. Y ahora la votación del jurado español. Un voto para Yugoslavia. Un voto para Yugoslavia. Perdón, la Yugoslavia, un voto. Mónaco, 2 votos. Dos votos para Mamá Mamá, de Mónaco. Mónaco, 2 votos. Bélgium, 2 votos. Dos votos para Bélgica. Jennifer Jennings. Germany, 2 votos. Dos votos para Alemania. L'Allemagne, 2 votos. Portugal, 2 votos. Y dos votos para Deshojada, de Portugal. Portugal, 2 votos. De Portugal, 2 votos. Finlandia, 1 voto. Un voto, el que faltaba. Finlandia, 1 voto. Continúa en primer lugar, Finlandia, 1 voto. Hasta el momento, después de estos tres jurados, de Yugoslavia, Luxemburgo y España, la canción Bumbanabang del Reino Unido, defendida por Lulu. Se solicita una nueva intervención del jurado español, pero nosotros tenemos 10 votos. Y el representante de la Unión Europea de Radiodifusión ahora deshace su error, dándose cuenta de que efectivamente España había votado bien, el jurado español. Yugoslavia, 1 voto. Yugoslavia, 1 voto. Se está repitiendo. Mónaco, 2 votos. Mónaco, 2 votos. Mónaco, 2 votos. Bélgica, 2 votos ahora. Bélgica, 2 votos. Alemania, 2 votos. Germany, 2 votos. Germany, 2 votos. Y ahora 2 para Portugal y 1 para Finlandia. Portugal, 2 votos. Portugal, 2 votos. Portugal, 2 votos. Finland, 1 voto. Finland, 1 voto. Finland, 1 voto. Hace un gesto el representante de la Unión Europea de Radiodifusión, como lamentándose de haber sido suyo el error. Mónaco, en comunicación con el Teatro Real de Madrid. Tres votos para Luxemburgo. El público ha acogido, lógicamente, con grandes aplausos. Esta decisión del jurado de Mónaco. Un voto más para Italia. Italia, un voto. Pays-Bas, un voto. Pardon? Pays-Bas, Néterlande. Un voto. Néterlande, un voto. Pays-Bas, un voto. France, dos votos. France, dos votos. France, un voto. Se termina el voto del jurado de Monegast. Pays-Bas, Madrid. Pays-Bas, Monaco. Merci. Este ha sido el resultado de la votación del jurado de Mónaco. Ay, Alante. Y ahora es el jurado de Irlanda. Nuevamente, el representante de la Unión Europea de Radiodifusión solicita la repetición de la votación del jurado de Mónaco. Donc, s'il vous plaît, Allô, Monaco, vous m'écoutez? Oui, je vous écoute. Est-ce que vous êtes si aimable de répéter la votación, s'il vous plaît? Oui, voici. Pardon? Luxembourg, trois votes. Luxembourg, trois votes. Luxembourg, trois votes. Espagne, trois votes. Espagne, trois votes. Spain, trois votes. Italie, un vote. Italie, un vote. Italy, un vote. Pays-Bas, un vote. Pays-Bas, un vote. Netherlands, un vote. France, deux votes. France, deux votes. France, deux votes. Voici la fin du vote du jury Monegasque. Merci. Merci bien. Bonsoir. Y ahora vamos a Irlanda, al jurado de Irlanda. Est-ce que vous pouvez passer au pays suivant? C'est bien? Merci. Laura Valenzuela ha preguntado al representante de la UER si él estaba conforme. May have your votes, please. Here are the results of the Irish jury. Thank you. Spain, one vote. Spain, one vote. Spain, one vote. Italy, one vote. Italy, one vote. Un voto más para Italia. Switzerland, three votes. En estos momentos, España se coloca en primer lugar con siete puntos. Tres puntos para Suiza ahora. France, four votes. Francia, cuatro votos. Empatando a siete con España. A ver si lo refleja el marcador. Ahí lo tienen ustedes. Y un voto para Finlandia. Finlandia, one vote. Finlandia, one vote. And that completes the voting of the Irish jury. Thank you. Thank you very much, Ireland. Good evening. Good night. Italy. Hello, Italy. Are you there? Hello, Madrid. This is Rome calling. Y desde Roma, el jurado italiano se dirige a Laura Valenciaga. Thank you. Monaco, four votes. Cuatro votos para Monaco. Four votes. Monaco, cuatro votes. United Kingdom, three votes. Tres votos para Bumbanabam, Reino Unido. Royaume-Uni, trois votes. Netherlands, three votes. Y tres votos para Holanda. Y tres votos para Bumbanabam, Pays-Bas, tres votes. And that completes the voting of the Italian jury. Good night. Good night, Italy. Después de la intervención del jurado de Italia, la canción de Gran Bretaña del Reino Unido, Bumbanabam, defendida por Lulu, va en primer lugar con nueve puntos. Desde Londres, el jurado del Reino Unido. Ireland, one vote. Un voto para Irlanda. Belgium, three votes. Tres votos para Bélgica. Jennifer Jennings. Three votes. La Belgique, trois votes. Switzerland, two votes. Switzerland, two votes. La Suisse, deux votes. France, four votes. France, four votes. France, four votes. La France, four votes. La France, four votes. Después del séptimo jurado con once puntos. Thank you very much, United Kingdom. Good night. Y a continuación, será el jurado de los Países Bajos desde Holanda. Hello, bonsoir. Ici, Hilversum. Desde Hilversum. Je vous donne les votes du jury hollandais. C'est très bien, merci. Alors, pour commencer, c'est le Luxembourg qui obtient un vote. Un voto para Luxembourg. Luxembourg, un vote. Le Monaco, deux votes. Dos votos para Mamá, Mamá, la canción que descendió el jovencísimo Jean-Jacques. L'Irlande, un vote. Otro voto para Irlanda. Un vote. L'Irlande, c'est un vote ou deux votes? Un vote. Un vote. L'Irlande, un vote. Le Royaume-Uni, un vote. Un voto más para el Bumbanabam, que pasa a tener diez. Un vote. United Kingdom, un vote. La Suède, un vote. Un voto para Suecia. La Suède, un vote. El primero que obtiene esta noche. Un vote. La Belgique, un vote. Belgium, un vote. La France, deux votes. Y dos votos para Francia, que comienza a destacarse. Ligeramente, pero ya con treze puntos. Y para terminar, es la Finlandia, con un voto. Finlandia, un vote. Finlandia, un vote. Y así se termina nuestra votación. Merci bien. Bonsoir. Faltan, como ustedes pueden apreciar por la pizarra, todos los países del lado derecho. Es decir, ocho, ocho jurados. Bonsoir. ¿Puedo tener vuestra votación, por favor? El jurado de Suecia, desde Estocolmo. Merci. Monaco, deux votes. Dos votos para Monaco. Monaco, deux votes. Irlanda, un vote. Un voto para Irlanda. Royaume-Uni, cinco votos. Cinco votos para Bumbana-Bang. Cinco votos. United Kingdom. Que Merced, al jurado de Suecia, se coloca en cabeza. Norvege, un voto. Un voto para Noruega. Norvege, un voto. Y la France, un voto. Y un voto para Francia. Francia, un voto. Quince, Bumbana-Bang. Catorce, Francia. Un enfant, un jour. O mejor dicho, un jour, un enfant. Bonsoir, Madrid. Voici los votos del jurado belga. Yugoslavia, un voto. Un punto para Yugoslavia, otorgado por el jurado belga. Luxembourg, un voto. Un voto. Luxembourg, un voto. Luxembourg, un voto. España, tres votos. Tres votos para España, vivo cantando. España, tres votos. Que nos sitúa también entre las favoritas, con diez puntos. Un voto para Mónaco. Un voto. Para Suiza, un voto. Suiza, un voto. Suiza, un voto. Alemania, un voto. Y un punto para Alemania más. Alemania, un voto. Alemania, un voto. Portugal, un voto. Portugal, un voto. Y un voto para Portugal. Muy repartidos los votos del jurado de Bélgica. Y se termina el voto del jurado belga. Bonne nuit, Madrid. Bonne nuit. Au revoir. Au revoir. Vamos a ver, Suiza, cómo reparte sus puntuaciones. La Suiza. Allô, la Suiza. Ici, Genève. Bonsoir. Bonsoir. Voici les résultats du jury suisse. Merci. Irlande, trois votes. Tres puntos para Irlanda. Irlande, trois votes. Irlande, trois votes. Pays-Bas, quatre votes. Cuatro votos para la canción holandesa, otorgados por Suiza. Netherlands, quatre votes. Bélgique, deux votes. Dos votos para Jennifer Jennings, de Bélgica. Belgium, deux votes. France, un vote. Y un voto para Francia, con lo que consigue igualar en el marcador a 15 puntos a Francia y al Reino Unido. Ceci termina le vote du jury suisse. Buenas noches. Buenas noches. Bonsoir, la Suiza. Bonsoir, merci. España, hasta el momento, con 10 puntos, marcha en cuarto lugar, según nos parece. En realidad, en quinto. Spain, one vote. Spain, one vote. Un punto más para España. Nos lo concede el jurado de Noruega. Netherlands, one vote. Netherlands, one vote. Viva, one vote. Sweden, three votes. Sweden, three votes. Belgium, two votes. Belgium, two votes. La Belgique, deux votes. Switzerland, one vote. Un punto más para Suiza. La Suiza, a vote. Germany, one vote. Un punto para Alemania. Germany, one vote. Finland, one vote. Y un punto para Finlandia. Finland, one vote. Finland, one vote. And that completes the voting of the Norwegian jury. Good night, Madrid. Good night. Thank you very much. Nada decidido todavía, señores, cuando faltan cuatro jurados por emitir sus votos, que son Alemania, Francia, Portugal y Finlandia. Are you there? Hello, Madrid. Frankfurt calling. Desde Frankfurt, el jurado alemán. Thank you. Luxembourg, one vote. Punto para Luxemburgo. Luxembourg, one vote. Luxembourg, one vote. Spain, three votes. Tres votos para España, señoras y señores. Spain, three votes. Que nos sitúan en el marcador con 14 puntos. One vote. En tercer lugar. Ireland, one vote. Ireland, one vote. Ireland, one vote. Ireland, one vote. United Kingdom, one vote. United Kingdom, one vote. Reino Unido, one vote. Guayam-Uni, one vote. Switzerland, two votes. Switzerland, two votes. La Suisse, Denver. France, one vote. Y un punto para Francia. France, one vote. Continúa el empate, pues, a 16 puntos entre Francia y el Reino Unido. Finland, one vote. Y un voto para Finlandia. And that completes the voting of the German jury. Good night, Madrid. Vamos en segundo lugar. Puesto que en el primer puesto, ex-equo, nos encontramos con Boomba Navan del Reino Unido y la canción francesa Un jour, un enfant. Allô, la France. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous donner votre votation, s'il vous plaît. Oui, voici les résultats du vote du jury français. Merci. L'Espagne, deux voix. Dos votos. L'Espagne, deux voix. De Francia a España. Espagne, deux votes. Que nos coloca empatados con este país que vota en estos momentos, precisamente. Les Pays-Bas. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pays-Bas. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Netherlands, six points. Seis puntos para Holanda. Allô, un vote. Un punto para Prima Valerina, la canción alemana. Allô, un vote. Et Portugal, une voix. Portugal, un vote. Portugal, un vote. Et si termine, le vote du juif français. Bien, señores, ya m'invite ustedes. Merced al jurado francés. Bonsoir à la France. Merci. Yugoslavie, trois votes. Tres votos a Yugoslavia. Tres votos. Yugoslavia, tres votes. Espagne, deux votes. Dos votos para España. Espagne, deux votes. Espagne, deux votes. Italie, un vote. Italie, un vote. Y un voto para Italia. Italy, un vote. Grande Bretagne, un vote. Royaume-Uni, un vote. Un voto para Bumbanabang, canción del Reino Unido. Suede, un vote. Suecia, un punto. Je vous attends. Pardon. Suede, un vote. France, deux votes. Francia, dos votos. Bien, señores, nada decidido hasta que estuemos dentro de unos instantes la votación del jurado finlandés. France, deux votes. Et ceci termine le vote du jury portugais. 18, España. 18, Francia. 17, el Reino Unido. 18, también Holanda. Tres empates. Y nada resuelto, como decíamos. El último jurado tiene la palabra. Il y a toujours Finlandia a appelé. Finlandia? Finlandia a appelé. Ah, ben, allo, oh, oui. Oui, c'est vrai, manqueur. Hello, Finlandia. Hello, Madrid. Helsinki calling. The Delfinki. May I have your votes, please? Here are the results of the Finnish jury. Thank you. Ireland, three votes. Ireland, three votes. Italy, one vote. Italy, one vote. Italy, one vote. United Kingdom, one vote. United Kingdom, one vote. United Kingdom, one vote. Reino Unido, un van a van. Germany, one vote. Sweden, three votes. Sweden, three votes. Switzerland, two votes. Switzerland, two votes. La Suisse, two votes. And that completes the voting on the Finnish jury. Señoras y señores, el Teatro Real de Madrid en estos momentos irrumpen una gran ovación. Cuatro países clasificados en primer lugar. España con 18 puntos, Reino Unido, 18 puntos, Holanda, 18 puntos y Francia. Señoras y señores. Queremos recordar caso insólito en la historia del Eurofestival. Señoras y señores. Hay cuatro naciones triunfadoras. Inesperado final en esta canción de Eurovisión 1969. Yo voy a pedir, por favor, a Mr. Brown, que sea él quien me diga exactamente, los vencedores de este año. No ha pasado nunca. El representante de la Unión Europea de Radio Instrucción dice que hay cuatro canciones triunfadoras. Cuatro ganadores ex-seco. Bueno, esto es bastante inesperado y, por lo tanto, no tengo que decidir instrucciones para la presentación en el escenario de los cuatro ganadores. Lo ha de decidir la Unión Europea de Radiodifusión. ¿Qué hago con el precio? ¿Dónde? No, debes leerlo un apelado, porque hay cuatro ganadores. Cuatro ganadores. Repete, por favor. Le hace repetir al representante de la UER. Hay cuatro ganadores. Luego, todos los autores de estas cuatro canciones deberán aparecer en el palco escénico del Teatro Real. Señoras y señores, para entregar los cuatro premios de este año de la canción de Eurovisión 1969, se encuentra aquí con nosotros la gran española, Masiel. Masiel, que obtuvo el triunfo el año pasado en Londres con el La, La, La. ¡Masiel! Aquí tienen ustedes una ovación de gala también, a nuestra Masiel, luciendo un maravilloso vestido de chinchilla y pedrería. Bien, pues vamos a llamar a los vencedores de este año por el orden en el que aparece en el marcador. Primero es España. España con Vivo Cantando. Sus autores, aniano alcalde María José Cerato. Los autores de Vivo Cantando... ¡Y Salomé! Salomé como intérprete y los autores que están en la sala también aparecerán en el palco escénico. Queremos recordar que el vestido que luce Masiel está valorado en millón y medio de pesetas. Pueden subir al escenario a aniano alcalde María José Cerato. Bien, vamos a continuar, vamos a continuar en espera de que suban al escenario. El segundo país es Reino Unido, que ha ganado con la canción Boom, Bang, Bang. Y aquí se encuentran Peter Warne y Alan Morehouse. Y Lulu. Lulu. Satisfecha también y contentísima como Salomé por este primer premio del Festival de Eurovisión en su decimocuarta edición. El director... El siguiente país es... Johnny Harris. Ha salido también a saludar a Lulu. Es Francia. No, Países Bajos, perdón. Países Bajos. Países Bajos con el título de... Ha ganado con The Troubadour. Y su intérprete es Leni Kour. Leni Kour, que es además la autora de la música de la canción The Troubadour. Los autores Leni Kour y David Hatzema. David Hatzema, autor de la letra de The Troubadour. Y por último, por último, Francia. Francia con la canción cuyo título es Un jour un enfant. Su intérprete Frida Bocara. Frida Bocara, los autores Edi Marné y Emil Stern. Y sus autores Edi Marné y Emil Stern. Ya, señoras y señores, podemos decir con satisfacción que España dos veces triunfadora en Eurovisión. Vamos a interpretar las canciones. Nosotros, desde el Teatro Real de Madrid, vamos a decirles adiós. Pero antes de finalizar este gran programa, este gran festival, van ustedes a escuchar las cuatro canciones. Empezaremos con España, vivo cantando, su intérprete Salomé y sus autores, Aniano Alcalde y María José Cerato. Junto a Tierra de la Lisine. No quiero que me dejas que están pasando, que estoy temblando de estar junto a ti, que estoy temblando de estar junto a ti. ¡Gracias! 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 De las triunfadoras de Eurovisión Desde el Teatro Real de Madrid a toda España Muy buenas noches señoras y señores ¡Gracias! Que ha hecho un alarde de técnica y de arte En la preparación y realización De este decimocuarto festival de la canción ¡Gracias!